Hola, mi nombre es Ramírez Montemartín y soy dirigida en Recibos Humanos, la de los 3 años. Bueno, muy contenta de estar acá. Por fin venimos a recibir nuestro título, que es muy importante, como una conclusión de todo esto. Quiero agradecer a mi familia, que ha estado siempre desde que comencé la carrera hasta el día de hoy, que han venido aquí a la AXO. También agradecer a Guille y a todas las personas que trabajan en él, por todo el apoyo, por también a mis compañeros, que hemos hecho muchos amigos y demás. Muchas gracias.